A todos ustedes, bendiciones mis hermanos, les habla Roger Muñoz, desde acá de los estudios de Cristo Libera TV, CLIP TV. Para mí es un honor presentarles a nuestros hermanos de Colombia, yo estoy dedicado aquí en Searo. Nuestros hermanos están ubicados allá en Colombia, en Cúcuta y Barranquilla. ¡Aleluya! Usted va a escuchar aquí lo que Cristo está planeando hacer ahora en estos días. Seminarios, son 11 seminarios que estos hombres de Dios van a realizar. Mis hermanos, bienvenidos, bienvenidos a esta programación. Para mí es un honor, Ricardo Ramírez, su esposa Luz Dari y otro hermano Efraín Bayona. El hermano Efraín Bayona se encuentra en Barranquilla, la arenosa. ¡Aleluya! Y nuestros hermanos Ricardo y la esposa se encuentran en Cúcuta, Cúcuta. Cuéntenos, hermano, cuéntenos qué va a pasar allá, qué es lo que Dios va a hacer ahí. Cuéntenos ustedes, hermano. A ver, hermano Ricardo, hermano Efraín, cuéntenos. ¡Aleluya! ¡Se presenta, por favor! ¡Aleluya! ¡Aleluya, hermano mío! Gracias, Pastor Royel. Gloria a Jesucristo por lo que hace, gloria a Jesucristo por esta hermosa tarea a la cual nos llamó para este tiempo final victorioso de su amada iglesia. Hoy más que nunca estamos con la armadura puesta. Hoy más que nunca estamos todos empeñados en llevar este mensaje de liberación, de sanidad, a través de seminarios en todo el mundo. Como usted lo señalaba, a través de las escuelas de formación se está haciendo una labor de impacto para alcanzar el éxito que todos buscamos en preparar la iglesia de Jesucristo sin mancha y sin arruga para el tiempo final victorioso de la iglesia. Es así como en esta parte de Colombia también se van a hacer unos seminarios en muchos lugares de nuestra amada patria Colombia. Bajo el liderazgo también de la pastora Yolanda y de la hermanita Gloria, estamos trabajando con ahínco, con fuerza, en lograr el cometido que Jesucristo nos trazó. En Cúcuta en particular yo voy a dejar que sea el pastor Ricardo y la pastora Luz Dari quien nos comenten de esta hermosa obra que se va a iniciar muy pronto, una gira con prácticamente 11 seminarios en una semana para glorificar el poderoso nombre de Jesucristo. Adelante mis amados pastores. Ok, un momentico mi hermano, perpano Efraín Bayona, perdona, dígale a la audiencia la fecha, vamos a la fecha. ¿Cuándo es eso? Porque necesitamos que la gente, necesitamos que ustedes vayan mis hermanos, ustedes vayan porque eso es tremendo, tremendo lo que Dios va a hacer ahí, esos seminarios. ¿Qué fecha es mi hermano, hermano Efraín Bayona? ¿Qué fecha es? ¿A partir de qué fecha? Iniciamos el jueves de la próxima semana, toda esa semana en gira completa, Pastor Roger, toda esa semana en gira completa, con terminación el otro domingo. O sea que va a ser una semana dedicada a la obra de Jesucristo. ¡Aleluya! Eso es victorioso, eso va a ser tremendo, mi hermano. Así que ustedes, mis hermanos, aleluya. De la gloria, un aplauso a Jesucristo, mi hermano. Son una semana entera, 11 seminarios allá de guerra espiritual, en donde esos hombres, esos hombres allá y mujeres, se van a entrar en guerra espiritual para ellos después ir también a entrenar a otros y a librar a otros, en el nombre de Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Wow, wow, wow! Eso es tremendo, Manuel Efraín Bayona, tremendo, tremendo. A ver, Pastor Ricardo, cuéntenle, Pastor Ricardo, mi hermano, tremendo, tremendo. Pastor Ricardo, mi hermano, con la esposa. Amén. Bendito el Señor. Sí, el Señor nos dio el privilegio, colocó la misión. Y a partir del viernes 18 de marzo, estaremos hasta el 27 de marzo, todos los días hay campaña. Los domingos van a haber tres campañas cada domingo, en tres diferentes lugares, diferentes congregaciones para la gloria de nuestro Dios. Se visitó, se oró primero mucho, se clamó al Señor y luego se fue en la avanzada. Y el Señor abrió puertas en todas estas congregaciones que van a donde se va a presentar Cristo a Libera. Con la seguridad, mis hermanos, de que nos vamos a extender mucho más. Mucha gente será convencida por Dios mismo para trabajar en Cristo a Libera y ganar más almas para la gloria de Dios. Pero no solamente en Cúcuta, amados pastores, no solamente en Cúcuta vamos a salir de esa campaña. Sí, a mí es un honor servirle a Dios. Amén. Y el recibir esta bendición tan hermosa como todo lo de Dios, este ministerio, todo este entrenamiento, todo este conocimiento de nuevo, y poderlo, como dice la palabra, darles gracias y hacerlo con ese amor, con esa diligencia. Eso es simplemente obediencia a la palabra, pastores. Esto es cuando Dios nos dice que debemos amar y cuidar a los hermanos. Entonces, así hay que hacerlo. Dios abre puertas, Dios es el que la abre, la gloria y la honra es a Él. Y simplemente, sus siervos, entramos, entramos y tomamos posesión y tomamos lo que el Señor entrega. Hay mucho trabajo. Yo, pues, con todo el respeto y en el amor de Cristo Jesús, insto a los pastores, a los ya guerreros entrenados, así de pronto estemos hasta iniciando estudios, o en fin, pero todo lo que piense hacer es el trabajo y hacerlo bien para la gloria de Dios. Hay mucho, hay mucho por hacer la obra, los campos simples, y mirando a las personas, o sea, en esa, en los ojitos de ellos y la necesidad que tienen ellos, pues, no podemos negarlos. Hay que hacerlo y vamos para adelante. Como decía mi esposo, el pastor Ricardo Ramírez, el trabajo por ahora está en Cúcuta, estamos extendiéndonos hacia la frontera, nosotros estamos aquí muy cerquita de Uriña, Venezuela, y a pueblos, a pueblos, este, hay, también, esto es un trabajo en equipo. Wow, tremendo. Dios colocó a los esposamientos y muy dispuestos también. Dios ya nos ha bendecido mucho, igual Él nos sigue bendiciendo, entonces ahí estamos en ese amor recíproco, dándole al Señor lo que hay que dar. Muy bien. Pantora, entonces yo, hermanos, pasos por Efraín, Ricardo, los Dari, yo aquí tengo, empezaron a mí un dato aquí, en los lugares en donde van a estar, así que usted, si vive ahí cerca, mi hermano, ojo, ojo, escuche, deje usted la olla a un lado ahí, deje usted ese cuento ahí de cocinar, lo que sea, escuche esto, escuche esto, escuche esto, van a estar en Cañolimón, en Las Américas, en Bocono, Parte Baja, en Aguascalientes, en B, La Garita, el de ese barro, La Garita, no sé, La Garita, en Vereda, Aguas Negra, en Ballester, en Cañolimón, en Aguascalientes, y en Toledo, Plata, y también en Cúcuta, mi hermano, eso es tremendo, eso es tremendo, pastores, mi hermano, gloria a Cristo Jesús, y ya saben, van a estar de la partir de la próxima semana, si usted necesita más información, contáctenos, contáctenos, necesitamos que usted vaya, y usted también, le avísenle a las otras personas, esto es lo que debe ir, si o no, hermano, todo el mundo debe ir a eso, si usted quiere entrenarse en guerra espiritual, para ayudar a otra gente, este es el tiempo, este es el momento, vaya ahí, algo más, pastores, mis hermanos, diga a la gente, mandame un saludo, una invitación cucuteña, la gente ahí, con todos los hierros, barranqueras, vamos todos ahí, vamos mi hermano, si, a ver, este, pastores, esto es, uniéndolos, porque somos, somos diferentes congregaciones, son denominaciones, y ahí está el amor de Dios, ahí está, porque nada nos puede separar, nada no puede haber celo, esto es, recibiendo a los pastores, para darle a las ovejas, para llevar ahí a las congregaciones, y bueno, para entregarle a Dios cuentas, como se tienen que entregar, cuidando muy bien, cuidando muy bien el Señor. Amén, amén, bueno, muchas gracias, muchas gracias, pastor Ricardo, muchas gracias, pastor Aluz, muchas gracias, mis hermanos, ya saben, mis hermanos, están todos invitados, usted pastor, usted puede ir, usted, su congregación puede ir, son unos días tremendos, que usted va a recibir mucha enseñanza, y esto es completamente gratis, este es un regalo de parte de su grito, para usted, para su iglesia, para empoderar a la iglesia, ahora bien, algo muy importante, escuchen lo que hay en esa región, entiendo, porque me salieron una información, de que el evangelio, en Colombia, escuchen bien, el evangelio en Colombia, entró por esa región, donde estos hermanos van a estar, tremendo, tremendo, eso es tremendo, por dentro del evangelio, a Colombia, mi hermano, y ahora, por esa misma región, va a entrar, el ministerio, Cristo libera, en el poder de Jesucristo, empoderando hombres y mujeres, porque si ellos van a ir, si usted va a ir, son, que en cada, en cada lugar, que van a estar ahí, ellos van a estar ahí, van a recibir ustedes, entrenamiento, ustedes van a ser empoderados, usted va a salir diferente, de hecho, también usted va a ser liberado ahí, porque hacen liberación, y también entrenamiento, así que usted va a ser transformado ahí, así que hermanos, los esperamos ahí, y les decimos todos, bienvenidos, y vayan a Colombia, jajajaja, incluso, también de Venezuela puede ir, ¿no? puede ir de Venezuela, a todos, pueden ir, hasta toda Colombia puede ir, hasta toda Colombia puede ir ahí, amén, 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 bueno, gracias, 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 gracias pastores, gracias por esta invitación, hermano, que le damos a la gente, este ministerio, este canal de televisión, Cristo Libera, es para el ministerio, Cristo Libera, propagar lo que Cristo, está haciendo a nivel mundial, porque hoy, es aquí, es aquí, pero mañana, en todas partes, estamos en 30 países, 30 países, así que, usted espere más información, mi hermano, porque esto apenas comienza, apenas comienza, palabra obra y gloria, de Jesucristo, gracias, hermano, Efraín Bayona, gracias, hermano, Ricardo, y para la luz, mi hermano, nos vemos muy pronto, en Cúcuta, vaya, vaya, vamos a ganar de sentir, bendiciones, bendiciones, amén, o sea, algún teléfono, puede un teléfono, para todos, hermano, Efraín, Ricardo, algún teléfono, para que la audiencia, sepa, para que vayan, amén, sí, señor, dígalo, el contacto sería, 321, 328, 8883, de nuevo, 321, 328, 888, 328, 888, 8883, 8883, ya está, hermano, ahí está, cuando vuelvas a repetir, ahí se aparece, bendiciones, pues, gracias, pastores, gracias, una vez más, mi hermano, vamos con todo, y todo por Jesucristo, todo por Jesucristo, a expandir su reino, la gran comisión, no ha expirado, está vigente, y hay que hacerla, bendiciones, hermano, gracias, bendiciones, amén, gracias,